¡Oh! ¿Qué pasó muchachos? Pensaba que era el único que tenía pesadillas con el workflow de Illustrator After Effects, hasta que el otro día me dio por mirar los comentarios del canal, que por cierto me sentí como Matthew McConaughey en Interstellar. Y me di cuenta de un par de cosas. La primera es que tengo la mejor comunidad de todo YouTube. Y la segunda es que descubrí un patrón. Este sí, este es el patrón que nos interesa ahora. Veo en los comentarios que muchos quieren aprender a usar el Illustrator para crear sus diseños y personajes. Y otros muchos están sufriendo con los típicos problemas que nos surgen a la hora de llevarlo todo al After Effects. Así que, ¿qué les parece si lo resolvemos todo de una vez en este vídeo? No me disgusta la idea. Pues venga muchachos, en este pedazo de Epic Tutorial vamos a aprender a usar el Illustrator desde cero y de la forma más fácil posible, para poder crear nuestras cositas y animarlas luego sin problema. Además, al final haremos un ejemplo práctico con todo lo aprendido para que vean lo fácil que es. Pero antes de meternos a tope con el Illustrator, tenemos que saber cuáles son sus pros y sus contras y qué diferencias tiene con el Photoshop, que seguramente muchos nos hacemos la picha un lío con esto. El Illustrator para mí está más enfocado en la ilustración vectorial a base de formas geométricas de todo tipo. Yo lo he usado mucho para hacer mis animaciones de League of Legends o estas de Raya, por ejemplo. Si quieren saber quién más lo usa, pues se me vienen a la mente algunos ejemplos guapos como los pedazos de vídeos de Kurzgegast o como se diga, en donde está todo dibujado en el Illustrator con un estilo flat design y luego animado en After Effects. Otros que me encantan a mí por la simpleza que tienen son los GIFs de Juego de Tronos que hizo Eran Mendel en su día. Otro que usa mucho el Illustrator para crear sus diseños y luego animarlos es el animador más famoso del mundo, Emanuel Colombo. Chacho, yo no conozco ese tal Emanuel Colombo. ¿Estás seguro? ¿No te suena este vídeo del tío en la piscina? ¿Ese a donde va a parar siempre el algoritmo de YouTube? Pues lo hizo él y tiene 17 millones de visitas. Así que por lógica lo hemos visto todos, porque no creo que hayan tantos animadores en el planeta Tierra. Podríamos estar aquí todo el día viendo ejemplos de diferentes estilos y usos del Illustrator en animación. Pero bueno, yo creo que ya se han hecho una idea, ¿no? El Photoshop está más orientado a trabajar con fotos o hacer ilustraciones más orgánicas con pinceles y texturas, como las que diseña por ejemplo Sarah Beth Morgan. Aunque se puede hacer de todo en verdad. Para que vean la diferencia, un ejemplo guapo que se me viene a la mente, son las animaciones de los login screens del League of Legends y juegos así, en las que despiezan una ilustración de Photoshop en mil partes y luego le dan vida con el After Effects, por ejemplo. Lo bueno es que ambos programas se pueden combinar entre sí, como por ejemplo en estas animaciones que hice de Esto no es una serie. Donde los elementos principales estaban hechos con el Illustrator, pero el fondo, los detalles y las texturas estaban hechos con el Photoshop. Posibilidades infinitas muchachos. Por aquí arriba a la derecha les dejo un vídeo para que vean cómo es el proceso. Venga, vamos a ver las diferencias básicas en cuanto a animación se refiere. El Photoshop trabaja con píxeles, si nos acercamos los vemos perfectamente. Entonces, ¿qué pasa si tenemos que aumentar la escala de algún elemento en la animación o hacer algún zoom in? Pues se va a ver todo pixelado y sin definición. Queda muy cutre, así que si me quieren un poquito, no me hagan esto por favor. El Illustrator trabaja con vectores y este sistema lo reconoce perfectamente el After Effects, con lo que simplemente activando la casillita esta de rasterización continua en una capa importada del Illustrator, ya no se va a pixelar y se puede escalar hasta el infinito y más allá sin que pierda resolución. Además, estas capas del Illustrator pueden convertirse a capas de formas, con lo que podemos aprovechar todas sus ventajas, al poder editarlas como queramos, ponerles un trazo o añadirles propiedades únicas como las de recortar trazados por ejemplo. Esto viene muy bien porque al final siempre estamos modificando cosas en el After. Ah, y otra cosa muy importante es que podemos animarles el trazado como queramos, lo que es perfecto para darle más vida y personalidad a nuestras animaciones. En el Photoshop podemos crear todo tipo de capas, pero el problemilla es que al pasarlas al After Effects ya no se pueden convertir en capas de formas, por lo que solo tenemos las opciones básicas. Si se fijan en las capas de formas creadas en el Photoshop, los trazados se manejan como una máscara, pero siguen estando pixeladas. Y si tienen un trazo, directamente ni se puede editar. Es lo que hay. Una cosa curiosa que he visto, es que si tenemos un texto creado en Photoshop, podemos hacerlo editable dentro del After, cosa que viene muy bien en ciertos proyectos en que tengamos que escribir palabras o frases, por si hay algún cambio, se puede hacer en el momento. Pero si está creado en el Illustrator, no me pregunten por qué, pero no nos deja hacerlo editable. Tendríamos que cambiarlo dentro del Illustrator o rehacerlo en el After. Cosas de Adobe que no hay quien entienda. Y hablando de cosas que no tienen sentido, vamos a ver los problemas más típicos que hacen que nos den ganas de tirar el ordenador por la ventana. Las capas creadas en el Illustrator, que tienen gradientes, efectos, diferentes opacidades y modos de fusión, funcionan muy bien por sí solas en el After hasta que las convertimos a capas de forma. Aquí es cuando viene el caos. Las capas con gradientes nos las pone de color gris. Las capas con efectos nos pone un cuadradote gris. Las capas con opacidades cambiadas se las pasa por el forro y nos las pone al 100% de opacidad. Las capas con modos de fusión cambiados no nos las respeta tampoco y además, por si fuera poco, siempre nos mete un regalito en forma de grupo más combinar trazados dentro de cada grupo y dentro de cada uno de esos grupos extra hay más trazados enormes que no nos deja seleccionar nada. O sea, ¿somos capaces de llevar un robot a explorar el planeta Marte? Pero no podemos pasar un simple degradado al After Effects. Si no queremos sufrir más, tenemos un salvador, el bendito Overlord. Este plugin nos permite importar capas con gradientes, con opacidades y modos de fusión diferentes, nos pone los textos como editables y todo esto con solo hacer un clic y dejarnos 45 dólares en el plugin, claro. Pero lo vale, ¿eh? Luego con el ejemplo práctico del final se los enseño en acción. Bueno, ahora que hemos visto más o menos los pros y los contras de ambos programas, ya tenemos más claro cuándo usar cada uno, ¿no? ¡Sí, chacho! Pues venga muchachos, ahora sí que sí, vamos a aprender a usar el Illustrator de manera súper fácil, para poder crear nuestros diseños vectoriales y animarlos luego sin problemas. Ah, por cierto, si quieren aprender lo básico del Photoshop para desglosar una ilustración detallada y luego animarla en el After como las portadas estas de League of Legends, por ejemplo, dejármela abajo en los comentarios y me lo pienso. Venga, vamos al lío. Venga muchachos, que esto va a ser muy fácil. Abrimos el Illustrator. Si no lo tienen, les dejo un link aquí abajo en la descripción del video para que se descarguen la versión oficial gratis durante 7 días, y luego ustedes ya deciden si comprarlo o ponerse el parche pirata y buscarse la vida por ahí. Vale, nos sale esta pantalla de bienvenida donde le vamos a dar a crear nuevo, y aquí o bien podemos elegir un preset de estos o decirle nosotros lo que queremos exactamente. Hoy vamos a mandar nosotros, así que venga. Por ejemplo, queremos hacer una animación que tenga el tamaño de un video de YouTube normal, por lo que la ilustración la haremos de 1920 x 1080 píxeles. Solo necesitamos una mesa de trabajo, que es como el lienzo donde vamos a dibujar. Y como esta animación que vamos a hacer se va a ver en una pantalla y no va a estar impresa, obvio, pues queremos que el modo de color sea RGB. Le damos a crear y listo. Ya estamos dentro. A ver, esto es muy fácil. Aquí en el centro tenemos la hojita en blanco donde vamos a crear nuestras maravillosas obras de arte. Para movernos por el lienzo podemos hacerlo con la ruedita del ratón para ir de arriba abajo, manteniendo la tecla alt para hacer zoom in o zoom out, o manteniendo comando o control para ir de un lado a otro. Si mantenemos la barra espaciadora podemos agarrar el lienzo y movernos como queramos. A la izquierda del todo tenemos la barrita de herramientas con las que crearemos nuestro diseño. Hay muchas si, pero no se preocupen que luego les digo las 3 o 4 que utilizaremos todo el rato. Arriba tenemos las opciones para modificar cositas que vayamos creando. Según lo que tengamos seleccionado nos saldrán opciones diferentes. Y a la derecha tenemos los paneles que nos ayudarán a modificar todo lo que queramos. Pero así por defecto está un poco caótico todo, ¿no? ¿Qué tal si lo cerramos todos y ponemos solo los que vayamos a necesitar? Para sacar los paneles que queramos lo hacemos yendo a la pestaña ventana. Queremos tener siempre a mano el panel de capas que es donde vamos a ir organizando todo nuestro diseño. Queremos también tener el control de las mesas de trabajo que acuérdense que son como nuestras hojas de papel. Puede que a veces queramos cambiarles el tamaño o simplemente crear nuevas mesas de trabajo donde dibujar nuevas escenas. Nos interesa también el panel de muestras de color para verlos y elegirlos fácilmente. Y por último me interesa el panel de buscatrazos que viene bien para combinar formas. Luego lo vemos rápidamente. El resto de paneles de momento no nos interesan mucho la verdad. Por ejemplo el de texto. Si escribimos algo automáticamente nos salen las opciones arriba. Así que es espacio que nos ahorramos, ¿no? Vale, ahora que lo tenemos más o menos como queremos, vamos a guardar este espacio de trabajo para tenerlo así siempre que queramos. Vamos a ventana, espacio de trabajo, nuevo espacio de trabajo, le ponemos el nombre que queramos y listo. Si la liamos y se nos vuelve loca la interfaz, que no cunda el pánico, que siempre podemos darle a restaurar espacio de trabajo. Venga, vamos a ver las herramientas a ver que tenemos por aquí. La primera herramienta así importante sería la pluma, con la que podemos crear cualquier forma que queramos. La podemos activar dándole a la tecla P. Por defecto las líneas nos las hace rectas. Pero si mantenemos pulsado el click izquierdo mientras creamos un punto, nos salen estos tiradores que nos sirven para curvar las líneas y poder crear cualquier tipo de forma. Si además mantenemos la tecla de mayúsculas pulsada, nos crea ángulos perfectos de 45 grados. Y por último, si hemos puesto un punto donde no queríamos, no pasa nada. Si mantenemos pulsado el botón izquierdo del ratón y además mantenemos pulsada la tecla de espacio, podemos moverlo donde queramos. Control Total. Podemos dejar la forma abierta o la podemos cerrar clicando en el punto de inicio. También podemos eliminar puntos clicando encima de ellos. O crear puntos nuevos clicando encima del trazado. Y si mantenemos la tecla Alt pulsada, podemos cambiar el ángulo de los nodos. Hay veces que queremos hacer formas con relleno solo, otras con trazo solo y otras con ambas. Esto lo controlamos aquí abajo. Podemos intercambiar los colores en la flechita esta o modificar el relleno o el trazo seleccionándolo y eligiendo un color sólido, un degradado o nada. Vale, ahora si le damos a la tecla V, activamos el puntero normal que nos sirve para seleccionar las cosas, moverlas, rotarlas, escalarlas o entrar en ellas haciendo doble clic. Pero que pasa si queremos seleccionar los nodos o puntitos de trazado para modificar la forma por ejemplo. Pues que tenemos que usar esta otra flecha, la blanquita que se activa con la tecla A. Ahora podemos mover la forma igualmente, pero si se fijan se nos han puesto visibles los nodos y al clicar sobre uno y volver a clicar otra vez podemos modificarlo. Y si se fijan un poco más habrán visto estos circulitos que se nos han creado en cada ángulo. Pues si seleccionamos la forma y movemos un circulito, se nos suavizan todas las esquinas. Pero si seleccionamos uno solo, suavizamos ese en concreto. Esto lo uso yo mucho eh. Venga ahora vamos con la que más suelo usar yo, esta del rectángulo, que nos sirve para crear formas geométricas. Si se fijan tiene un triangulito en la esquina inferior derecha del icono. Esto quiere decir que si lo mantenemos pulsado, se despliega con más opciones. Podemos crear un rectángulo, lo podemos mover como queramos manteniendo pulsada la tecla de espacio. Y si mantenemos la tecla mayúsculas pulsada, nos hace un cuadrado perfecto. Si mantenemos pulsada la tecla ALT, cambiamos el tamaño a partir del punto central. Se entiende no? Al igual que con las formas creadas con la pluma, podemos modificar las esquinas para redondearlas como queramos. Con la elipse pasa lo mismo, si mantenemos mayúsculas nos hace un círculo perfecto. Luego esta el polígono, que funciona igual que los anteriores, pero ademas si le damos a las flechitas hacia arriba o hacia abajo, aumentamos o reducimos el numero de vértices. Yo suelo usar esto para hacer triangulos y poco mas. Y por ultimo esta la estrella, que funciona igual que el polígono. Pero ademas si mantenemos la tecla comando o control, podemos hacer las puntas mas gorditas o mas puntiagudas. Bueno, por aqui tenemos la herramienta texto, que funciona igual que en cualquier otra aplicación de adobe, asi que tampoco vamos a liarnos con esto no? Vamos con la siguiente. Si queremos rotar una forma por otro sitio que no sea el centro, lo podemos hacer con la herramienta esta de rotar, seleccionamos donde queremos poner el punto de anclaje y hacemos clic mientras mantenemos la tecla alt pulsada. Nos sale esta ventanita con la que podemos previsualizar como queda la rotacion. Tiene una cosita que esta guay, y es la opcion esta de copiar. Si le damos nos crea una copia justo donde queremos, y esto puede estar bien si queremos hacer algo de forma radial por ejemplo. Si le vamos dando a comando o control mas la tecla D, nos duplica esta accion todas las veces que queramos. Y luego tambien tenemos la herramienta de reflejo, que la podemos activar con la tecla O. Funciona de igual manera que la de rotar, eligiendo un punto de anclaje donde queramos y con alt pulsado, creamos el reflejo. Esta tambien la uso bastante. Esta la activamos con la tecla I latina, y lo que hace es copiar los atributos de otra forma. Es decir, el color, el relleno o el trazado, la opacidad. Esta la uso mucho yo para ir copiando los colores por ejemplo. Por aqui tenemos la herramienta para hacer degradados. Pero como ya vieron, esto los carga al diablo y no los quiero ver ni en pintura. Si me hacen falta ya se los pongo yo en el after tranquilamente. Vale, esta herramienta del creador de formas es clave. Lo que hace basicamente es fusionar varias formas entre si, con lo que podemos conseguir crear figuras diferentes a las basicas que vimos antes. Tambien podemos eliminar intersecciones manteniendo la tecla alt, lo que nos da bastante control. Esta herramienta tambien la uso mucho. Es como una version mas intuitiva y rapida del busca trazos, que esta en este panel de aqui. Aqui tenemos muchas opciones para crear combinaciones o recortes entre formas. Las que mas uso yo son estas dos de aqui. La de unificar. La de menos frente. Y esta de dividir. Tampoco nos vamos a liar mucho con esto porque es un poco confuso al principio y no quiero que se me vuelvan locos ¿vale? No hace falta aprenderlo todo al 100% para crear nuestros diseños. Vale, y aqui debajo tenemos el panel de las capas. Este es el sitio donde se va a ir poniendo todo lo que vayamos creando. Podemos crear un diseño entero en una sola capa o podemos poner cada elemento del diseño en capas por separado. Para crear capas simplemente le damos al botoncito este de aqui abajo con el simbolo del mas dentro de un cuadradito. Si hacemos doble clic sobre la capa le podemos poner el nombre que queramos. Cada capa tiene su propia etiqueta de color y todo lo que este dentro de esa capa se marca de ese color al seleccionarlo. Para pasar cosas de una capa a otra lo podemos hacer arrastrando el cuadradito chiquito este de color. Las capas mantienen su jerarquía. Lo que esta por encima siempre se va a ver sobre lo que esta por debajo. Y lo mismo pasa dentro de cada capa. Los elementos que estan arriba se ven por encima de los de abajo. Si queremos cambiarlo de posicion de arriba a abajo lo podemos hacer a mano, arrastrandolo por encima o por debajo de otro elemento. O lo podemos hacer con atajos de teclado. Si le damos a comando o control 9 bajamos un puesto la capa y si le damos a comando o control 0 le subimos un puesto. Y para subir o bajar todos los puestos de golpe lo hacemos igual pero añadiendo la tecla mayúscula pulsada. Esto al final se utiliza muchísimo. Por eso se los cuento. Si no, no me metí a este rollo. También otra cosa que se utiliza mucho son los grupos. Con comando o control G podemos agrupar varias formas a la vez y actúan como una sola. Y si queremos desagrupar los grupos le añadimos la tecla mayúscula a la ecuación. Esto es muy importante saberlo hacer eh. Ya que es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de enviar un diseño para animación. Necesitamos saber que es lo que va a funcionar como un grupo o que va a funcionar de manera separada. Para no tener al final 8000 capas en una composición. Cuando igual con 4 o 5 grupos de capas ya se puede animar todo tranquilamente. Por ejemplo, si fuéramos a animar al tuk tuk este de forma fácil, primero pensaríamos que podría funcionar de manera agrupada. Por ejemplo, los ojitos, los piecitos, las manitas, las partes del caparazón, la cara en sí. Todo esto podría funcionar como capas aisladas. Ahora si queremos podemos pasar cada grupo a una capa por separado. Lo podemos hacer una a una. Aunque cuando tenemos muchas, lo mejor es ir a estas 3 líneas de aquí, darle a soltar capas secuencia, sacar esas capas para afuera y por último borrar la de abajo que no tiene nada. Así luego ya lo tenemos todo bien organizado para cuando lo metamos en el After. Vamos a ver si nos centramos y terminamos por comprenderlo. Y por último tenemos las máscaras. Básicamente son como los mates alfas del After. No soy muy fan de hacerlas porque luego al pasarlas al After Effects hay que andar separándolas y tal, pero en muchos casos son necesarias. Necesitamos al menos dos elementos, uno que sirva de máscara que irá por encima y otro debajo que es el que se verá dentro. Los seleccionamos y le damos a comando o control 7. Ahora se ha creado un grupo con las dos formas y podemos seleccionar y mover la máscara o la capa de dentro para ver cómo interactúa. Y ya está muchachos, yo creo que de momento esto es más o menos todo lo que tenemos que saber antes de ponernos a crear nuestros machanguitos o lo que sea. Creo que dice la verdad. Si eso fuera verdad, no nos lo habría dicho. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial y nos vemos en el siguiente. ¿Qué? Oye, ¿y qué tal si nos hacemos un ejemplo práctico de principio a fin? Así pueden hacerse una idea de cómo aplicar todo esto a un ejemplo real. Y de paso me queda un chacho epic tutorial de esto de los buenos. Venga, vamos a coger al motrenco este y vamos a intentar dibujarlo de forma muy simple, para luego animarlo caminando por el bosque nevado con su pedazo de hacha. Por ejemplo. Lo primero que podemos hacer, si les parece, es dibujar más o menos un boceto de cómo queremos que sea la escena, para tener una idea. Primero vamos a dibujar el personaje y luego un fondo con arbolitos y una casa de esas estilo vikingas. Lo podemos hacer en un folio y luego sacarle una fotito para pasarla al ordenador. O si tenemos una tableta gráfica, como es mi caso ahora, podemos dibujar directamente en el Photoshop. Yo, obviamente, no tengo ni idea de dibujar aún, pero me voy ayudando un poquito de las referencias estas. Si ustedes son unos cracks dibujando, pueden hacerlo mucho mejor y más detallado, para luego simplemente ilustrar encima de lo que han hecho. Venga, así mismo. Tampoco hace falta liarnos más de la cuenta. Esto es una idea, simplemente. Vale, guardamos esta imagen y la metemos en el Illustrator. La colocamos donde queramos porque simplemente nos va a servir de referencia. Y como nos vamos a basar en un personaje que ya está inventado, podemos coger algunas imágenes que nos ayuden a visualizar sus rasgos más importantes, como el hacha, los complementos de la ropa, el parche pirata, o cosas así claves. Otro tipo de referencias que podemos usar son las de estilo, como estas de Mark Rice o Eran Mendel, por ejemplo. Así vemos un poco como nos gustaría que quedara al final. Y por último, podemos crearnos una paleta de color rápidamente. Hacemos unos cuantos cuadrados o círculos con los colores que queramos. Nos los podemos inventar, los podemos coger de una de las refes con el cuenta gotas, como en este caso, o podemos coger una paleta ya hecha que haya por internet. Lo que más rabia les de. Yo de momento voy a dibujarlo todo en la escala de grises que tenemos por defecto en el panel de muestras. Así no me lío a poner colores antes de tiempo. Vamos a empezar por el personaje. Si nos fijamos en las referencias, vemos que estas ilustraciones tienen un estilo flat y minimalista. Es decir, que se usan mucho las formas geométricas, colores planos y se intenta simplificar todo al máximo. También vemos que las caras no suelen tener mucho detalle, ya que el personaje se va a ver en pequeñito en la escena. Así que intentaremos tener esto en cuenta, porque reducir algo a su mínima expresión tiene su cosa. Vale, vamos a empezar por el cuerpo este que tiene de luchador canario. Si nos fijamos tiene como forma de pentágono achatado. Pues entonces cogemos la herramienta polígono y creamos un pentágono. Ahora lo customizamos un poco para que se parezca más. Podemos suavizar la esquina de arriba y listo. Ya tendríamos la forma base del cuerpo. Con un rectángulo le podemos poner el cinto o la faja esa roja que lleva por abajo. Le podemos poner otro tipo de gris para diferenciarlo del cuerpo. A mi me gusta redondear un poco las esquinas para que no queden tampoco muy picudos los bordes. Le podemos poner una tira por el medio como si fuera la cuerdita esa. Le bordeamos los extremos y lo agrupamos con el cinto. Vamos con la cabecita. Yo creo que con un rectángulo vertical le podemos dar la forma guay. Seleccionamos los puntos de arriba y los redondeamos para hacerle la calva. Y ahora seleccionamos los puntos de abajo y vamos a estrecharlos un poco. Esto no lo vimos antes, pero es con la herramienta escala, que está dentro del grupo de rotar y reflejo. La activamos con la tecla S y si arrastramos podemos agrandar o hacer más pequeña la distancia entre los dos puntos. Bueno, los ponemos más juntitos y suavizamos las esquinas. Vale, ahora que tenemos la forma podríamos dejarlo así o ponerle los detalles que queramos, como el parche del ojo por ejemplo. Creamos un circulito y con la pluma creamos un trazo a modo de cuerdita. Este trazo lo podemos redondear un poquito. Con este mismo tipo de trazo podemos hacerle el bigotillo del Che Guevara. Creamos un lado y reflejamos una copia para el otro lado. Apúntense esto de usar el mismo tipo de formas y trazos para diferentes cosas, porque le da homogeneidad a todo al final. Es lo mismo que una paleta de color pero con formas. Le podemos crear otro ojito al lado simplemente con un rectángulo horizontal y con las esquinas redondeadas. Le podemos hacer la chisbita con otro rectángulo pero lo redondeamos solo por arriba y por un lado de abajo. Así queda con esta forma. Le podemos hacer una orejita también. Creamos un circulito, lo duplicamos, lo hacemos más pequeño y más oscuro. Creamos un cuadrado por la mitad, seleccionamos todo y con la herramienta de creador de forma manteniendo ALT cortamos la oreja por la mitad, la agrupamos y la colocamos en su sitio. Ahora ya lo último sería el pelito. Ponemos un rectángulo entre la oreja y la cabeza para hacer el pelo de la sien, luego ponemos otro rectángulo por detrás de la cabeza, suavizamos algunas esquinas y listo. Unificamos los colores de los grises, agrupamos y colocamos la cabeza más o menos donde veamos. Venga ya tenemos el tormo terminado. Vamos con las extremidades. Si fuéramos a hacer simplemente una ilustración podríamos dibujarlas tranquilamente de manera completa en la pose que quisiéramos y ya estaría. No nos tendríamos que preocupar de nada más. Pero como lo que nosotros queremos es animarlo, pues vamos a necesitar tener las partes por separado. Así que vamos a ver cómo ilustrarlas de manera guay para luego no tener problemas a la hora de riguear y animar. La forma simple de hacerlo sería crear un par de rectángulos redondeados, a modo de brazo y antebrazo, y ya estaría. Con que el final del brazo y el comienzo del brazo estén encajados ya rotaría bien en animación. Pero vamos a ver otra forma un poquito más interesante ¿vale? Así aprendemos algo nuevo. Vale, a ver, si queremos hacer un brazo que sea más gordito por el hombro y que se vaya estrechando hasta la mano, la técnica sería la siguiente. Creamos un círculo como si fuera el hombro y creamos otro como si fuera la muñeca. Ahora queremos que nos haga automáticamente el círculo del codo por donde flexionaremos el brazo. Entonces seleccionamos ambos círculos, vamos a la pestaña objeto, fusión, opciones de fusión, lo cambiamos a pasos especificados y queremos solo un paso, para que nos haga solo un círculo entre medias. Volvemos otra vez a fusión y le damos a crear. Ahora tenemos el círculo central que se adapta perfectamente a cualquier cambio que hagamos. Venga, una vez lo tenemos donde queremos, vamos otra vez a objeto, fusión y le damos a expandir. Así ya tenemos los tres círculos independientes pero en un grupo. Los desagrupamos y ahora sí los podemos manejar bien. Bueno, presten atención aquí porque el paso que viene ahora es clave para que funcione bien todo a la hora de animar, ok. Estos círculos nos ayudarán ahora a poner los puntitos de anclaje o de guía por donde van a flexionar las articulaciones. Para ello seleccionamos los círculos y los duplicamos. Esto lo hacemos copiándolos con comando o control C y pegándolos en el mismo sitio con comando o control F. Los cambiamos de color y los hacemos más pequeños manteniendo Alt y Shift. Vale, ya los tenemos ahí bien puestitos. Ahora podemos coger la plumita y crear la forma del brazo. Le ponemos otro color y con comando o control 9 lo bajamos de posiciones para que esté por debajo de los puntitos de guía. Vale, esto lo podríamos unir todo con el buscatrazos y tendríamos el brazo, pero nos quedaríamos sin el circulito del codo para hacer el antebrazo, así que vamos a copiarlo primero. Ahora sí, unimos las formas del brazo con el buscatrazos por ejemplo y ya lo tendríamos. Para hacer el antebrazo pegamos el circulito que habíamos copiado con comando o control F y con la plumita creamos la forma. La seleccionamos junto con los circulitos estos y unimos. Bajamos el antebrazo por debajo de los puntos de guía y listo, ya lo tendríamos. Si le queremos poner algo más de detalle podemos crearle el brazalete este de tela por ejemplo. Para ello creamos un rectángulo por encima y con la escala le juntamos un poco los puntitos de abajo. Lo ponemos de color más clarito y le suavizamos las esquinas. Ahora creamos una tira marrón y el resto serán copias de estas, pero puestas de diferente forma. Las seleccionamos, las agrupamos con comando o control G, seleccionamos este grupo junto con el brazalete y cortamos lo sobrante con la herramienta de creador de forma. Agrupamos todo y ya tendríamos el brazalete listo. Por último podemos crear como una mano que se note más. Creamos un par de rectángulos, uno para el dedo gordo y otro para el resto. Los redondeamos un poco y ya lo tendríamos. Si queremos le podemos poner un trazo del mismo tipo que el parche o bigote, como para darle un poco más de forma a los dedos. Así mantenemos un mismo tipo de trazado para todo. Para que pueda girar bien la mano, creamos un circulito a partir del de la guía, lo ponemos de fondo y borramos la media circunferencia esa que nos sobra del antebrazo. Así ya funcionaría bien a la hora de animarlo. Agrupamos el brazo por un lado, el antebrazo y el brazalete por otro y la mano por otro. Colocamos el brazo en su sitio, reflejamos una copia de todo el brazo desde el centro del cuerpo y tachán ya lo tendríamos en el otro lado bien colocado. Lo pasamos por delante porque está medio girado el personaje ¿no? Le podemos quitar el dibujo que tiene de la mano porque no sería así en este lado. Y este brazo tiene una especie de armadura, que se la podemos hacer en plan simple con un rectángulo redondeado por algunas partes. Y esta armadura la agrupamos al antebrazo. Por último podemos rotar las partes y dejarla en la pose del boceto más o menos. Perfecto. Con las piernas vamos a hacer un poco lo mismo que con los brazos ¿vale? El pie lo podemos hacer con un rectángulo simple, desde la mitad del tobillo hasta abajo. Aquí le podemos suavizar un poco la esquina del talón. Además para que luego rote perfecto le creamos un círculo del mismo color y del mismo tamaño, a partir de la guía del tobillo. Así siempre quedará bien. Para hacer la bota podemos hacer un rectángulo y estirarle las puntitas un poco. Redondearlas un poquito, agruparlo con la pantorrilla y borrarle la parte de abajo, que no nos hace falta. Ahora para hacer la puntita del pie y que no nos de problemas a la hora de animar, lo hacemos de la siguiente manera. Creamos un circulito en el final del pie, así tocando por la planta y partido por la mitad. Lo duplicamos, lo hacemos más pequeño y este va a servir de guía para rotarlo. Este nos va a ayudar a que la puntita rote perfectamente. Ahora le creamos la puntita del pie como queramos, con un rectángulo o con la pluma, pero teniendo en cuenta de no salirnos por la parte inferior izquierda del círculo. Tendría que quedar algo así. Si probamos a rotar, ¿ven como lo hace perfecto? Así ya lo tendríamos preparado para animarlo con el duik perfectamente. Si quieren les enseño como quedaría rigueado rápidamente con el duik. Chachi eh? Bueno, que tal si le ponemos algo de detalle a las botas, por ejemplo las tiras de tela que ya las teníamos del brazalete. Las copiamos, las pegamos, las ajustamos y las recortamos. Y si nos fijamos tiene como un cacho de armadura, así que lo podemos hacer como hicimos con la del brazo. Con un rectángulo redondeado un poco y ya está. Solo nos queda dejar todo bien agrupadito. El muslo agrupado por un lado, la pantorrilla con la bota y la armadura por otro lado, el pie por otro y la punta del pie por otro lado. Los puntitos de guía los dejamos sueltos por encima. Seleccionamos todo, duplicamos la pierna manteniendo alt pulsado, le quitamos la armadura, que me he fijado que no lleva, le ponemos un color un poquito más oscuro a todo, la ponemos por detrás y las colocamos debajo del cuerpo. Y por último podemos crear el trozo de tela esa que va entre las piernas, a lo luchador de sumo. Si lo hacemos con un circulito, ya parece que da el pego. Cambiamos un poquito los colores para verlo mejor y venga. Giramos la pierna para comprobar y ajustamos cualquier cosita que veamos. No está mal, ¿no? Venga, vamos con el pedazo de hacha esta. Para hacer la hoja, vamos a crear un círculo, lo duplicamos, lo hacemos un poco más pequeño y le ponemos otro color más oscuro. Ahora, para hacer los agujeros, vamos a crear unos cuantos círculos por encima y con la herramienta de creador de formas los eliminamos creando los huecos. Guay, ¿no? El palo pues con un rectángulo ya lo tenemos. Le podemos poner unos cuantos puntos por el medio y estrecharlo un poco. Si lo queremos curvar, podríamos desplazar estos puntos, suavizamos las esquinas y ya estaría. Podemos crear un par de rectángulos más para los remaches estos de las puntas. Y la tela roja esta la podemos poner con la pluma mismo, sin complicarnos. Hala, se la colocamos en la mano más o menos y ya puede ir a por leña para la estufa, que hace pelete. Y hablando de frío viruje, vamos a ver el pelaje. Para añadirle el pelaje que tiene por encima, podemos mover un momento el brazo de adelante y dibujarlo con la pluma directamente. Así le damos un rollo más orgánico y no tan geométrico. Le redondeamos los picos un poco y le creamos el colmillito con la cuerdita. Otra cosa que podríamos dibujar es el nudo este del pelaje, para darle luego un poquito de animación en el after. Estas cositas así colgantes siempre quedan bien para que todo tenga más vidilla luego. Bueno muchachos, ya tenemos al motrenco listo. Vale, vamos con el fondo. Aquí tenemos el boceto que hice antes, pero voy a usar unas cuantas refes más que he encontrado por internet, para ayudarme a darle un poquito más de detalle. Lo vamos a hacer muy simple, de la misma manera que hemos hecho el personaje, usando el mismo tipo de herramientas sin liarnos mucho. Vamos a crear una capa nueva para crear ahí el fondo y el personaje lo vamos a bloquear y ocultar de momento. Luego lo volveremos a activar y probamos como queda dentro del fondo. Venga, vamos al lío. Lo paso rápido para no pegarnos aquí 4 años ¿vale? Aquí cada uno que lo haga como quiera. Lo podríamos hacer super simple como las refes o nos podríamos volver locos a meter detalles. Yo voy a hacer algo intermedio, a ver que tal. Si queremos podemos dibujar por fuera de la mesa de trabajo sin problema, así luego tenemos más margen para mover o adaptar la ilustración a la animación. Mejor que sobre a que falte ¿no? Otra cosa que podemos hacer para darle algo de profundidad a la ilustración es crear algunas sombras, pero no nos vamos a liar con esto ahora porque se pueden hacer directamente en el after, como les enseñe en el tutorial sobre texturas que tengo en el canal. Se los dejo por aquí arriba a la derecha. Pues ya tenemos más o menos la escena toda dibujada. ¿Qué les parece? Fácil ¿no? Y ahora vamos a ponerle un poquito de color a esto. Para ello podemos coger la paleta que hicimos antes, seleccionamos los circulitos, vamos a las opciones de relleno, le damos a la carpetita de nuevo grupo de colores, le ponemos un nombre y le damos a crear a partir de ilustración seleccionada. Y así ya los tenemos siempre a mano, tanto para el relleno como para los trazos. Venga, ahora toca relajarse un poquito y empezar a pintar como los niños pequeños. Si hay algún color que no nos queda del todo bien, pues lo podemos cambiar sin problema. Y además luego en el after effects cuando estemos animando, también lo podemos cambiar. ¿Cómo cambia la cosa con color, eh? Pues nada muchachos, ya lo tenemos. No es la gran cosa, pero tampoco está mal para no tener una idea de dibujar ¿no? Si yo he podido hacer esto, ustedes pueden hacerlo sin problema y mil veces más guapo seguro. Como suelo decir, a nada que sepan dibujar un poquito, ya tienen muchísimo ganado en el mundo de la animación. Venga, ahora solo nos queda preparar esta ilustración para enviarla correctamente al after effects y poderla animar sin problema. Vale, podemos eliminar ya las refes y paletas de color. Lo más típico es que se nos quede todo lo que hayamos hecho en una o dos capas, pero si queremos animarlo bien, tendremos que separarlo de la mejor manera para que luego no nos de problemas y tengamos que volver al illustrator. Más o menos lo hemos ido agrupando todo sobre la mancha, pero vamos a repasarlo todo bien. Tenemos que tener en cuenta que la animación va a ser el tío caminando y vamos a intentar que parezca que pesa a 200 kilos, así que a ver cómo lo haríamos. La cabeza en sí vamos a hacer que baje y suba un poco cada vez que pisa el suelo. Podemos separar el ojo para darle un parpadeo de vez en cuando y el pelillo de detrás pues igual se podría mover un poquito con cada meneo de cabeza. El resto de la cabeza podría ir en un grupo. El cuerpo supongo que con cada paso se balanceará un poco, por lo que los pelajes se moverán un poco por la inercia, así que se los separamos del cuerpo y luego se los emparentamos en el afte. El colmillo con la cuerdita puede ir en un grupo. El cinto lo dejamos separado por debajo del cuerpo y ya está, nos ayudará a que si rota un poco el cuerpo no se salgan las esquinas por fuera. Su brazo izquierdo es muy simple y simplemente tenemos que tener separadas las tres partes, la del brazo, el antebrazo y la mano. Los puntos de guía también es mejor dejarlos separados para luego borrarlos fácilmente. A su brazo derecho lo mismo que el otro, pero además le vamos a separar el dedito gordo, para luego ponerlo por detrás del hacha. Las piernas igual, si pensamos en animarlo con el duik como les he enseñado en los últimos tutoriales, pues lo mejor es tener el muslo, la pantorrilla, el pie y los dedos del pie bien separados, así como los puntos de guía que después de usarlo los podemos borrar. El hacha lo agrupamos entera y la colocamos entre la mano y el dedo gordo. El fondo lo vamos a agrupar en diferentes planos según la distancia, ya que seguramente los moveremos en horizontal a diferentes velocidades para dar la sensación de que va avanzando el personaje. Bueno, así ya lo tendríamos todo bien separado, no le pongo nombres a las capas porque luego se los pongo directamente en el After Effects, manías que tiene uno. Vale, vamos a ver, necesitamos tener todo esto en capas separadas para enviarlas al After Effects y poderlas animar como queramos, no? Pues entonces esto se puede hacer de un par de formas. La primera es de manera tradicional, simplemente seleccionamos al motrenco por ejemplo, vamos a las 3 rayitas estas y le damos a soltar a capas secuencia. Como ven así tenemos cada cosa en una capa separada, lo que tenemos que hacer es sacar todas para afuera y borrar la que no tiene nada. Con el fondo hacemos lo mismo. Y si queremos podemos colocar la piedra esta y los árboles por encima del personaje. Ahora simplemente guardamos el illustrator donde queramos y listo. Abrimos el After Effects, le damos doble clic aquí, elegimos nuestra pedazo de ilustración. Y muy importante, la importamos como composición conservar tamaños de capa, le damos a abrir y ya la tenemos en el proyecto como una composición. Entramos adentro y tachán, ya lo tenemos todo bien separadito tal cual el illustrator. Bueno, ahora vamos a ver la forma guapa de hacer todo esto. Creamos una composición del tamaño que queramos en el After. Vamos al illustrator, seleccionamos todo, abrimos el plugin Overlord y le damos al botoncito mágico este. Y tachán, se importa todo automáticamente como capas de forma sin tener que guardar archivos de illustrator. Y lo mejor de todo es que no hubiera hecho falta ni separar todo en capas. Si volvemos atrás cuando estaba todo en grupos y trazados, si lo seleccionamos todo y le damos al botoncito, listo, todo importado perfectamente. Así que muchachos, si están todos los días pasándose diseños de illustrator a After Effects, yo les aconsejo que se lo pillen, porque hace que ahorremos una de tiempo increíble. Les dejo el enlace en la descripción del video. Bueno, si lo hicimos de la manera tradicional, tendremos todas las capas de illustrator, así que lo siguiente que haríamos, que sería, convertirlas a capas de forma, para poderlas modificar como queramos si hiciera falta, ¿vale? Eliminamos las originales si queremos y listo muchachos. Ahora ya ustedes son libres para animar esta escena como quieran. Yo si quieren les hago una de ejemplo así en plan rápido a ver qué tal. Antes de empezar a poner keyframes como locos, yo les aconsejaría que organizáramos un poquito el proyecto. Es bueno ponerle nombres a las capas, etiquetas de colores para visualizarlo todo un poco mejor y precomponer todo lo que funcione como grupo. Si no hacemos esto, a nada que tengamos unas cuantas capas. Luego se vuelve todo un caos, ya se lo digo yo. Ahora que tengo un par de libros guapos como el del kit de supervivencia del animador, me apetece investigar a fondo el tema de los walk cycles y hacer un tutorial en profundidad, porque es difícil que queden bien, ¿eh? Si quieren profundizar más en todo esto de dibujarse un personaje dentro de una escena y animarlo en plan profesional de verdad, no como yo, pues les aconsejo de corazón que se hagan el curso de animación vectorial estilo cuadro a cuadro con after effects del gran Pablo Cuello. Está en Domestika, la página esta que saca cursos como churros. Y los cursos, pues no cuestan nada, 10 euritos cochinos más o menos. Yo me lo hice no hace mucho y aprendí un montón de cosas, y si me lo viera otra vez, aprendería otras cuantas. Está súper completo, les dejo el link aquí abajo en la descripción para que no tengan ni que buscarlo. Buf, la verdad que estoy bastante desentrenado animando. Bueno, esto ya está más o menos animado. Me quedó un poco rápida la caminata en verdad, debería haber sido más lenta y pesada, pero bueno, es lo que tiene de ser un paquete y andar con prisa. Obviamente, a esto se le podría haber puesto más detalles como sombras, texturas y demás, pero tampoco nos vamos a liar más de la cuenta. Yo creo que así ya nos vale para ver lo que podemos conseguir con poquita cosa, ¿no? Venga muchachos, escríbanme aquí abajo qué les ha parecido todo esto y qué les gustaría aprender para los futuros tutoriales. Nos vemos en el siguiente. Buf, chacho, me he quedado como la sirenita, sin voz.